¿Su libro ofrece una visión optimista o pesimista? Mi libro ofrece una visión no solo optimista, sino constructiva y con perspectiva para no solamente explicar mi vida, sino para explicar la trayectoria de una construcción inacabada todavía, pero que es la que nos está permitiendo tener un futuro en el mundo actual. Entonces, yo diría que es una historia, un relato de la cosa más noble que podemos hacer los europeos e invitar a seguir adelante. ¿Y cree que está cerca de solucionarse la crisis en Europa? Sí, bueno, Jean Monnet decía que Europa se hará a través de las crisis y tenemos crisis de crecimiento y yo creo que estamos llegando a la madurez si nos empeñamos en trabajar y en sacar adelante la situación. Y luego, ¿cómo cambiaría, qué ideas aportaría para cambiar un poco la visión que hay en España sobre Europa? Pues nosotros hemos tenido siempre una visión positiva en España y ahora, bueno, estamos sufriendo la crisis, pues lo que hay que hacer es, como hemos actuado siempre, yo diría, con decisión y con voluntad de futuro y eso está explicado en el libro e incluso propongo un décalogo al final. Muy bien, pues muchas gracias.